Hola, soy Alondra Ocampo, soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Sur del Estadio de Morelos, que se encuentra en México, y actualmente estoy en el nuevo trimestre de Ingeniería en Logística Internacional. El cuatrimestre pasado, cuando me encontraba en octavo, tuve la oportunidad de participar en la movilidad virtual con la Universidad de Santo Tomás, seccional Tunja. Ya estuve en el área de negocios internacionales, llevé tres materias, que es responsabilidad social empresarial, protocolo y etiqueta, etiqueta y matemática zona. Realmente fue una experiencia nueva debido a esta modalidad que estamos viviendo. Me gustó mucho, aprendí, tanto como conocimientos académicos como aspectos culturales. Una profesora nos ponía al inicio de cada clase videos con contenido representativo del país. Su música, su gastronomía es realmente hermosa. Todos los profesores son extraordinarios, dieron un excelente servicio. Su atención brindada fue de lo mejor. Estuvieron al pendiente en cada paso que dábamos. Me gustó mucho estar. Espero más adelante poder ir o volver a estar en un intercambio virtual. Creo que es algo que, bueno, a nosotros que estudiamos carreras relacionadas a esta área, ¿no? De internacional, este tipo de cosas que quizás son muy pequeñas, aportan mucho, ¿no? Hubo momentos donde no fue fácil. Hubo días de estrés cuando se juntaban trabajos allá y trabajos en la universidad. Pero al día de hoy me siento satisfecha con mi desempeño y con la atención brindada en la universidad. Y muchas gracias cuando quieran. Son bienvenidos a la UTCM en México. Y, bueno, encantada de haber participado en esta movilidad. Y, bueno, encantada de haber participado en esta movilidad.